Mi empresa se llama Kelly Artesaz, vengo de Buenaventura. Bueno, mis productos son elaboración de muñecas en tela y tocando los instrumentos musicales de mi región, que ahí estamos colaborando con la madera, se hace en llaveros, zarcillos, bisutería, bolsos, siempre eso es una variedad. Nuestra participación aquí en Bioesport es muy importante porque colaboramos con el medio ambiente, entonces trabajamos con cosas que sean biodegradables.